Música Solo he venido a decirle una cosa A ver Julio, me estoy empezando ya a cansar de tus numeritos ¿Qué quieres esta vez? Es la receta de la paella ¿Cómo no? Debí de imaginármelo otra vez con lo mismo ¿No tiene bastante esta familia contigo? Pon aceite en una sartén Y pon a freír los pimientos y la cebolla Que no quiero escucharlo Añade el arroz en el caldo Y lo reduces con vino Agrégale a zafrán Muévelo Y deja que repose durante 20 o 25 minutos a fuego lento Que no quiero escucharlo Pon guisantes Cocínalo durante 5 minutos ¿Mmm? Pero que no se te olvide Que 10 minutos antes de que termine de cocinar Lo mezclas con el marisco Los mejillones Y las gambas Que sí Y el tomate Venga, vete ya Eso Exacto El tomate es lo último que añades Mueves Y después sazonas Con sal Y pimienta negra Adiós Adiós Este plato tan feo ¿Cómo se te ocurre emplatar así? Cariño Esta tía es una Impresentable Mueves Mueves Mueve Mueves Gracias por ver el video.